Se termina el encuentro de la Ciudad de Medellín y Academia se impone por dos puntos. Estuvo el equipo muy encima, hoy a mi gusto jugó mejor que en la noche del viernes Cóndores, profesor. Muchas gracias. Sí, yo pienso que son dos buenos equipos. Creo que el que ganó fue la afición, con partidos reñidos, partidos siempre tratando de ganar ambos equipos. Y pues el resultado de ellos, pienso que ahora hay que replantear y mirar a él, seguir con la cabeza en alto y buscar el resultado que viene. ¿Quién es un equipo muy aguerrido? ¿Es muy complicado para Academia poder conseguir esas dos victorias? Sí, como te digo, nosotros vamos a mantenernos unidos y motivados siempre a querer ganar los Juegos. Desafortunadamente no se nos han dado estos dos últimos, pero seguimos, seguimos. Como te digo, la cabeza en alto y buscando siempre el de brindar el mejor espectáculo y hacerlo, buscar el resultado para nosotros. ¿El próximo rival es para Cóndor? Creo que es Halcones en la ciudad de Cúpita. ¿Y es como de Halcones? No, o sea, las referencias son únicamente estadísticas. Es un equipo que va debajo de nosotros en la tabla, pero igualmente creo que es competitivo y aquí en adelante no podemos bajar la guardia para ninguno de los dos lados. Profe, muchísimas gracias por estar con nosotros en colombiosport.net, en play by play y viviendo todo lo que es la liga directiva del anuncio profesional colombiano. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión de este torneo. Muchas gracias. Gracias por ver.